hola chicas y chicos buenos días por el jueves venga aquí vengo con un vídeo de unas cositas de unos productos que he terminado del hogar y vengo a enseñároslo como me hiciste la petición de que os enseñara las cositas del hogar que fuera terminando pues lo voy a enseñar no son muchas cosas porque es que del hogar ustedes sabéis que no se gastan tampoco gran cosa bueno os voy a enseñar las cositas mirad aquí he terminado ya el bote gigante de fire y como 10 de pasar un vídeo yo el que compro este y le voy voy llenando el bote el otro más pequeño mirad veis de cinco litros como lo estáis viendo a mí me va a generar que gasto siempre el fire y mirad y ya está terminado me encanta yo soy el que más uso ahora otro más grande o igual de grande limpiador todo industria comunidades hostelería limpiador y amoníacal gran poder de ser engrasante alto rendimiento uso diario en pavimento cocina su ley o mobiliar y todo tipo de superficie lavable uso doméstico de cinco litros de cinco mil mil mililitros como aquí está veis no sé si lo veréis bien o no mirad os enseño aquí para que lo veáis aquí está otro que está terminado este ya creo yo que no lo compraré más porque me hace mucha espuma y no me deja la losa como yo lo que tengo este raso oscuro es rojo oscuro me deja la losa un poquito empañar es buenísimo como bueno es buenísimo además te desinfecta mucho yo uso también para los baños y todo va muy bien no sé como no sé que lo compre para los baños lo mejor me da muy bien me gusta para fregar los baños y eso también va muy bien además luego dejo un olor a limpieza puro me encantan este líquido también me encanta pero no puedo decir los precios bueno ahora mismo no me acuerdo de los tiempos con él y no me acuerdo ahora mismo del precio vale esto lo compré hace ya tiempo en mercadona que fui a sellar ya está la etiqueta de coloría de bosque verde vinagre concentrado mordioso gas a mí no me gusta la verdad es de un litro yo nada más que el pesto de vinagre no porque de los cristales malamente no los de malamente ni nada pero el olor es lo que no me gusta a mí que está en la casa entras en la casa y el pesto que está vinagre y no me gusta pero luego por lo demás no era de limpiar los cristales no los de mal alguna a la que no le molestó la vinagre pues le irá bien con que otro producto terminado esto se me ha acabado también el ambientado este floral recabe aerosol aparato automático del bosque verde de mercadona ya se me ha terminado y hoy mismo he comprado otro bote y ya lo tengo puesto ahí en la entrada de del piso o del apartamento como ustedes digáis yo tengo un piso o apartamento como ustedes digáis aquí lo tenéis es que entra en la casa y nada que entra te da el olor a mí me encanta por lo menos entrar en una casa y que te de primero al entrar el olor a limpio a flores a cosas bonitas pues me gusta no me gusta que huela a meao y a meao como decimos nosotros aquí en el pueblo a orines y a cosas de esas no me gusta me gusta el olor y es bonito este es el líquido que yo uso para fregar suelo para limpiar suelo las losas y eso me encanta esto huele esto huele riquísimo y te dejo un olor que limpia hoy que dura un olor la casa de otro día se llama Sebi como estáis viendo super perfumado a Sebi naranja limpia perfuma brillanta fregazuelo concentrado más higiene la verdad que a mí me va estupendamente a mí en la milosa me dejó un brillo lindo que yo acabo de comprar ahora mismo una bota de cera de la con el dibujo del cangurito no sé cómo mirar es que tengo trozos de terrazo y tengo trozos que no es terrazo es otra clase de losa y no sé yo si me la dejará empañar si me la dejará empañar con la cera pues no podré usarla con esto solo no se me queda la losa a la otra empañar y se me queda el terrazo con un brillo vamos precioso que mi madre no hace más que decir si me caña limpiado y todo ha limpiado digo mamá no yo no he hecho nada de fregado pero si tiene un brillo en las losas que te ve la cara en ella pues no hija no yo no he limpiado el suelo y es que claro se limpia a lo mejor ayer o ayer y entra es que te da el olor cuando entra te da el olor del líquido y como siempre tengo el cubo de la fregona lleno con agua limpia y con detochado y estoy en el lavadero que está casi el lavadero está al lado de la cocina y está a la misma entrada del piso pues te sale el olor para afuera del fregado del agua y claro huele huele es que nada más que entras por la casa huele a esto es que huele muy rico y no me acuerdo lo que vale unos 50 o unos 80 creo que sobre unos 80 por ahí y yo creo que en Estados Unidos sería sobre unos 2 dólares 2 dólares y algo y esto es un ambientado de gotas super ambientado orquídico floral gota a gota floral de 250 mililitros esto ya lo compro los chinos pero esto le vale una caca esto le vale nada esto lo he terminado ya usted sabe como yo le he usado como le he gastado en los bates echaba un chorro cuando le limpiaba los baños cogía y le echaba el bates porque es que de hecho esto echalo en el rincón eso es como si echara agua clara igual no huele nada pero si echaba un poncho rosito en el agua del bates porque me ha molido un poquito pero así lo he gastado porque no quería tirarlo sin usarlo pero mi intención era tirarlo vamos tirarlo sin pesarlo esto es un limpiador de muebles parqué de bosque verde es una cosita que a nivel de ni venga regularito huele muy bien es un olor bonito te da un olorcito muy bonito en la casa pero no es gran cosa yo no lo veo gran cosa tampoco voy a enseñar yo una cosa de mirad aquí lo tenéis de un litro aquí lo tenéis y ya por último el suavizante que yo es el que gasto de la marca del Iplus de bosque verde aquí lo tenéis bueno voy a enseñar aquí la parte de adelante la fragancia de siempre más duradera con micro cápsula de fragancia suavizante concentrado jazmín y dama de noche 80 lavados es que esto me encanta a mi me deja le deja la ropa un olor que después de seca es que te acerca y da gloria de acercarte la ropa un olor precioso me encanta que tú te acercas y te huele la ropa limpio ya fresco me encanta me encanta y es que me encanta esto el olor de la dama de noche es que me encanta y el de jamine también me encanta me encantan los dos olores y a la vez están los dos juntos pues no veas me encantan los dos con que usadlo cuando tengáis probabilidad o lo usáis si no lo he usado nunca usadlo tiene un olor precioso a mi me encanta a la persona que le gusta a lo mejor los olores más suaves no les va a gustar yo es que me gustan los olores fuertes hasta en la ropa tampoco que vaya echando peste en la ropa tampoco que vaya echando peste del lavado porque yo he gastado suavizante que no me acuerdo las marcas que eran y la ropa de tanto lo que yo tenía olía fuerte y no eso no me gusta a mi tampoco que huele limpio que huele bien que digo uy que bien huele que huele más bonito y la gente que está cerca ay que bien huele así bueno pues ya está aquí tenéis el vídeo de los productos terminados de lo que es el primer vídeo que ha hecho espero que os guste le dais dedos arriba si os ha gustado si no os ha gustado le dais dedos abajo a mi no me importa a mi no me eh bueno y la que quiera que se suscriba y que muchas gracias por todos los que se habéis suscrito y que habéis vamos se habéis suscrito yo que sé haya 200 porque venga besito que paséis buen día no sé si luego grabaré más vídeos no lo sé no lo sé porque aquí tengo productos algunos terminados de cosas de toallitas y eso pero no sé no tengo muchas cosas no se lo quejaré también tengo aquí unas cositas a comprar poquita cosa en total ya veré lo que hago venga chao besitos chao 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 chao